Bueno, lo que ocurre con el transporte es que lo que es la media distancia se está esperando a ver cómo se da, cómo se cierra, diríamos, a futuro o cómo se determina a futuro cómo va a ser el transporte interurbano en cuanto a lo económico y en cuanto a la seguridad sanitaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy por hoy se está vislumbrando que el transporte de media distancia en su arranque hasta los primeros 6 meses hay una baja ocupación y esa baja ocupación que se ha demostrado en otros países y también se ha demostrado en otras provincias, genera un ingreso que no permite sustentar la empresa, en eso se está trabajando ahora más allá de los protocolos, hay que trabajar el protocolo para la empresa hay que trabajar el protocolo para las municipalidades, para las terminales perdón, hay mucho para ver y esto lleva un análisis de no menor a 40 o 30 días pero bueno, en eso se está trabajando, esperamos también cuando el gobierno provincial lo decida para arrancar con los servicios provinciales tener una reunión y poder expresar todas las herramientas que tiene que tener el transporte para poder iniciar su actividad, ya que paralizarlo no es lo mismo que reanudar la actividad. En una primera instancia y con los protocolos mediante no sería por ahí tan rentable. No, 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 la experiencia que se está dando es que la ocupación entra entre el 15% y el 30% y eso se ha sostenido y ya han pasado 3 meses y la ocupación se mantiene, diríamos en eso, ¿no? Y además que hay un retroceso de la economía, la gente tiene miedo, el transporte está como demonizado, diríamos, ¿no? Es decir, la gente lo ve como una posibilidad de contagio, aun cuando se tengan todas las herramientas sanitarias, ¿no? Así que bueno, esto va a llevar mucho análisis, mucha comunicación y en eso se está trabajando.